Nosotros como GAS Municipal hemos empezado la campaña de desinfección en el centro cantonal. En el transcurso de la semana hemos procedido a desinfectar todo lo que son las calles, principalmente calles, veredas de todo el centro cantonal, eso se ejecutó el día de ayer. En el transcurso de la semana ejecutamos desinfecciones del Palacio Municipal. Por ejemplo, el día jueves nosotros nos fuimos a San Gerardo a desinfectar el subcentro de salud que nos pidió Doña Rebeca Nieves. Asimismo también la empresa eléctrica, los bomberos nos pidieron apoyo, también ellos realizaron su desinfección. Asimismo también estamos desinfectando algunos lugares que la gente nos pide, por ejemplo la gasolinera el día de ayer. Entonces hemos procurado realizar este proceso de desinfección para curarnos en salud, evitar cualquier inconveniente y tratar de que todo se maneje de la mejor forma, así como nos están manifestando las resoluciones del COE nacional. Por cuestiones de coordinación ya quedamos que el día martes vamos a ir para la asunción, nosotros tenemos pensado desinfectar lo que nos pide Jairo que sería el centro parroquial, también tenemos pensado ir a los mapanahuas y en el transcurso del día ir viendo que podemos no más desinfectar que sea de prioridad. ¿Cuál es el desinfectante que se está a utilizar? Bueno, como nosotros lo habíamos manifestado en el COE cantonal, el doctor del hospital nos había manifestado que por ejemplo nosotros podemos usar el hipoclorito de sodio o más conocido como cloro, eso es lo que nosotros estamos usando, lo utilizamos del cloro en el agua, hacemos una solución y eso procedemos nosotros a desinfectar. Bueno, por el momento sí tenemos stock de cloro, sí tenemos, yo pienso que podemos trabajar hasta esta semana o yo creo que toda esta semana sí tenemos para realizar las respectivas desinfecciones, así mismo también el ingeniero Juan Carlos Pizarro de Servicios Públicos me manifestó que ya se ha procedido a la compra de 60 galones de cloro también para las futuras desinfecciones en el caso de que esta emergencia sanitaria continúe y nos toque seguir realizando las desinfecciones. Tenemos que esperar las indicaciones que nos manden el COE nacional, depende de cómo vaya evolucionando esta pandemia. Nosotros tenemos pensado realizar las desinfecciones, obviamente volver a realizar en las calles, en los lugares que nos solicitan porque el desinfectante que nosotros colocamos tiene un periodo de duración, entonces nosotros tenemos que volver a realizar esta desinfección. Asimismo también tenemos que esperar cómo vaya evolucionando en el cantón, cómo vaya evolucionando en la provincia, qué disposiciones se van a ir tomando para ver si se puede volver a la normalidad o vamos a mantenernos en la situación en la que estamos ahora. Si no estoy mal, hemos consumido alrededor de unos 20 a 25 galones de cloro, eso se consume en el agua o mejor dicho se lo mezcla en el agua, entonces eso hemos consumido hasta ahora. Tenemos en el stock alrededor, creo si no estoy mal, unos 30 a 40 galones más. Yo tuve una conversación con el doctor Patricio Ávila, el bioquímico de la planta, él me supo manifestar que una relación muy similar, que es en dos litros, con dos litros de cloro en 98 litros de agua, nosotros tenemos una solución suficiente para que se desinfecte y en el caso de que existiese ese virus, sea eliminado. Bueno, ya a la ciudadanía les pedimos que por favor mantengan la calma, que se queden en sus casas, esperemos que el resultado de que nos hemos mantenido en los hogares, esta semana recién se va a notar la semana que viene, entonces esperemos que los resultados sean positivos y vuelvo y repito que por favor se queden en la casa, porque eso es un beneficio para todos. www.agiras.net.es El portal de Girón